El mar está llamándonos desde sus profundidades Sus clamores salinos contra la playa arremeten Y tu nombre y el mío espuma se vuelven El mar nos quiere juntos, no soporta que tú llores en silencio Ni que yo llore, mar y los versos Abrázame y desnudemos, que el amor volverá a nuestro pecho Y así olvidaremos, que estuvimos lejos El mar nos quiere juntos Impetuoso y fatigado Sus imanes misteriosos Arrebatan el sol del cielo Y el viento arrastra Corazones taciturnos El mar nos quiere juntos En el manglar y su levedad Vuela la luna anfibia Con los ángeles en tempestad Y la gaviota de tu tristeza Y el alcatraz de mi soledad El mar nos quiere juntos No soporta que tú llores en silencio Ni que yo llore, mar y los versos Abrázame y desnudemos Abrázame y desnudemos El amor volverá a nuestro pecho Y así olvidaremos Que estuvimos lejos Y así olvidaremos Que estuvimos lejos Y así olvidaremos Que estuvimos lejos Y así olvidaremos Suscríbete Bodal Adiós